Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, hoy vamos a ver un típico juego de rol online, también por modo campaña, en el cual manejamos a, como podéis ver, a un guerrero con una poderosa armadura. Y vamos avanzando por una serie de fases, la verdad, bastante cortas para mi gusto, pero con muy buenos gráficos y, la verdad, bastante sencilla de desenvolverte en ellas. A la izquierda tenemos lo que sería el pan analógico y a la derecha los botones con magia y golpes especiales. Arriba a la izquierda, en verde, estaría la barra de nuestra vida y en azul el maná. El maná se va recuperando y podemos usarlo para hacer combos y golpes demoledores. Y, bueno, también podemos ir consiguiendo otros héroes. Yo aquí he conseguido a Atena, nivel 1, como podéis ver, y podemos ir equipando a nuestros héroes, con poderosas armas y armaduras, subendros de nivel, etc. También tiene online e incluso tiene un chea. Bueno, vamos a ver el modo aventura para que veáis lo que os quiero decir. Campaña normal, estamos. Y venga, como veis, un juego premium, es gratuito, no ocupa mucho. Y es un juego estilo futurista, pero a la vez medieval. Como podéis ver, aquí está nuestro pan analógico izquierdo y aquí todos los golpes. Y nada, vamos a darle caña. Voy a hacer este golpe, que este golpe es demoledor, como veis, he invocado a mi compañera y en 10 segundos va a desaparecer. Bueno, vamos a seguir. El juego está prácticamente en español, aunque está parcialmente traducido. Algunas de las cosas se muestran en inglés. Este parece que es un boss. Voy a invocar a mi compañera y hacer este golpe, que es demoledor. Y como veis, me lo he cargado un golpe. Este es otro héroe que nos han dado. Un héroe que es sana. Pues nada, tendríamos que irnos aquí a héroe, lo señalamos, le damos a esta flecha y lo ponemos aquí. ¿Vale? Ahora vamos a volver al campo de batalla. Y le damos a luchar. Ahora, como veis, tengo dos héroes para invocar. Voy a invocar al héroe de sanador. ¡Ostras! Como veis, me hace recuperar vida. La musiquita también está así chula. Y bueno, en definitiva, esto es todo el juego, en verdad. Es muy divertido. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Podéis seguirme en mis redes, en Twitter, como El Poder del Andro. En Facebook, como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog, que es www.elpoderdelandroideverde.com ¡Hasta luego!